Este es más de tu vida, yo tengo la solución Unas copas y unos amigos y un poquito que me ganó ¡Nueve tus cadenas! ¡Nueve tus cadenas! ¡Nueve tus cadenas! Y es que ya no te quiero, porque no quiero casar Pero sabes que los hicieron para hablar ¡Nueve tus cadenas! 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 ¡Nueve tus cadenas ¡Gracias!